Hola, hola, amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una agradable sorpresa y es que nuestras gallinitas, las que trajimos ahora en el mes de diciembre, ya empezaron a poner sus primeros huevitos. Por aquí encontramos, miren amigos, aquí ya tenemos el producto de nuestras gallinitas, aquí las tenemos, ya acabamos de colocarle su comida, su concentrado con su maíz. Por aquí hay otro huevito, ahora están un poco desordenadas poniendo los huevos por todas partes, ahí les hemos acomodado unos nidos, pero ellas aún están desordenadas y colocan los huevos por cualquier parte. Vamos a recogerlos, apenas iniciaron con su postura el día de ayer. Miren, hasta el momento van poniendo cuatro huevitos. Ya en estos días, ellas a medida de que transcurran los días ya van realizando más la postura de sus huevos. Estamos muy contentos porque con los huevos que logramos recoger aquí en nuestra granja, es que podemos solventarnos para poderles brindar el alimento a nuestros gansos, a nuestros patos, a todas las demás a nuestros gansos, a todas las demás a nuestros gansos, a todas las demás aves que hacen parte de nuestra granja. Entonces, gracias a los huevitos que aquí nuestras amigas ponen, también nos sirven para nuestro consumo. Y aparte de eso, los que logramos vender, nos sirven para poder brindarles, comprarles el alimento a los demás animalitos que hacen parte aquí de nuestra granja. Entonces, hoy queríamos compartirles la grata noticia de que nuestras gallinitas estrella, las que compramos en diciembre, ya iniciaron el proceso de postura. Ahora, ahorita estamos aquí alimentando las otras, estamos agregando ahí su comida para que ellas también nos den sus huevitos. Miren, por aquí hay unos huevitos, vamos a recogerlos. Mi hijo ya había venido en el transcurso de la mañana a recoger los otros huevos. Hoy recogimos aproximadamente 30, 30 huevitos entre todas ellas. Y aquí les tenemos a nuestras gallinitas. A ellas les brindamos su alimentación, su agua, su concentrado. Ahí ellas tienen su concentrado a voluntad de lo que ellas quieran consumir. Uy, Dios mío, por aquí mire otro huevo. Creo que está enterrado. Vamos a sacarlo. Mírenlo claro. Aquí hay otro huevo. Antes no se quebró porque lo pisé. Lo alcancé a pisar. Toca buscar aquí en la tierra porque están poniendo aquí. En este lugar. Entonces vamos a mirar que no haya más huevitos. Bueno, no hay más. Y ahora se amontonaron acá donde dejé los otros huevos. Vamos a recoger los otros huevitos. Teniendo cuidado de que no hayan más huevos por aquí. Ahora les voy a colocar el agua. No les había hecho videos anteriormente porque estábamos visitados acá en nuestra granja. Entonces no tenía como así como el tiempo suficiente para poder hacer los videítos. Pero ya en el transcurso de estos días realizaremos más videos sobre nuestras aves. Sobre cómo van. Ellas están muy contentas aquí. Están felices. Ellas han realizado su proceso de postura. No las hemos acelerado así dándole como mucho concentrado. No, sino que las dejamos de que realicen el proceso normal de una gallinita. Las hemos sacado también a pastorear unos cuantos días. Entonces ellas aquí en nuestra granja hasta el momento pues han sido felices. Las tenemos separadas de las otras gallinitas. Porque las de acá son más viejitas. Entonces las tengo separadas. Ellas ya llevan como 10 meses o 9 meses realizando el proceso de postura. Y ellas apenas iniciaron, como les comento, en el transcurso de esta semana. Iniciaron con la postura de sus primeros huevitos. Entonces son unos huevitos aún pequeños en comparación a los huevos de mis otras gallinitas. Entonces aquí los pueden mirar, los pueden detallar. Esperamos que les guste nuestro video. Que se suscriban a nuestro canal. Que nos apoyen compartiendo todos nuestros videos. Para que así nuestra comunidad continúe creciendo. Y así poder nosotros realizar más corralitos. Y poder tener muchas aves. Para poder darles a conocer a todos ustedes. Cómo nosotros los cuidamos. Cómo nosotros los criamos. Y ellos cómo se van fortaleciendo día a día. Entonces amigos los invitamos a que nos ayuden a compartir todos nuestros videos. Para que nuestra comunidad crezca. Y hayan muchos más suscriptores de los que tenemos hasta el momento. Gracias por ver nuestros videos y hasta la próxima.